Durante Lollapalooza, todo el staff de Urbana Play se moviliza en Melex. Desde hace más de 30 años, Melex Argentina es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta, post-venta y servicio técnico. Más información en melex.com.ar o llamando al 47418500. Seguilos en Instagram, arroba melex.argentina y Facebook, Melex Argentina. Hola. Este soy yo sin separador. Esto es así, sin separador, sin nada. Seguimos acá. Estamos aquí en Perros de la Calle desde Lollapalooza 2024, viviéndola. Viste que ahora hay que vivirla, ¿eh? ¿Vos la estás viviendo? Ay, Rafa, a fondo. Hay que vivirla a fondo. Y tenemos un móvil en exclusiva con el señor Andrés Kuznetsov. Empieza al aire. Muy bien, amigos. Hablabas de Melex y acá estamos adentro de uno. Vuelvo a decirte, venís a Lola hoy mucho sol y calor, ¿eh? Nada que ver con lo que te dijimos en la mañana. Olvídate de eso. Ahora, sol, calor, bermuda. Protector solar. Trae protector solar. Tipo que está fuerte. Hice una jugada maestra. Realmente... ¿Qué hiciste? ¿No me están bochando? No te estamos viendo nosotros. Yo la cuento. Estuve 20 años sin que me vea. No te perdés nada. Pero te cuento que lo que hice fue, le pedí al mexicano, por favor, la gorra, que me gustó mucho. Un rancho, no podía dejar de mirársela. ¿Le mangué esta gorra? Le dio tanta pena que me la dio. Le mangué la gorra, la tengo puesta. Pero eso no fue lo miserable. Eso hasta ahí está bien. No, eso está bien. Es un mangazo. No querés saber lo miserable. La verdad que no está bien. No me favoreces. ¿Para qué lo voy a decir si nadie se dio cuenta? ¿Qué hiciste? No me suma. Andrés. No me suma. ¿Qué hiciste? Si alguno cuenta algo miserable que hizo, yo cuento lo mío. Andrés, 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 mírame a los ojos. Mientras estoy tratando de ir a buscar a ICA para llevarlo al estudio. Eso está muy bien. Eso está muy bien y te lo agradecemos mucho. Pero en este momento nos distrajiste con otra cosa que nos parece más importante, que es... ¿Ya me ves? Son la radio que no ves. Estamos en la radio, en el móvil que no ves. Hacé de cuenta que es radio, Andrés. Hacé de cuenta que hay un montón de gente solo escuchando. Describínos. Describínos qué está pasando. Les voy a escribir. Primero les habla Andy. Soy morocho, pelo. Fuerte, largo. ¿Ya estoy ponchado? Unas raíces de hombu tienen esos pelos. Bueno, ahora sí. Sí, soy yo. El pelado siempre. Escucha. Esta es la gorra de la que les hablo. ¿Ves? Que Tex-Meg me gustó mucho. Mientras hablaba yo, tiene la gorra. Es linda. Una linda gorra. Sí, muy bien. Bueno, a vos no te gustó, Jerry. La gente ya te conoce. Pero te estoy diciendo que sí, que es una linda gorra. Es una muy linda gorra, pero no veo lo miserable en pedirle una gorra. Está buena. No, lo miserable está en cómo la gané. Pero mientras avanzamos, buscando ICA. Avanzamos. Mirá, mirá que es Emelex. Tocá dos veces arriba y arranca. Mirá. Ahí va. Excelente. Escucha. Y si toco una sola vez, para. Dale, capo. ¿Tienes el negro? Dale, negro. Andrés, ¿qué tan unido te sentiste con esa gorra? ICA te pide la gorra ahora, por ejemplo. ¿Se la das? No, no. ¿Sabes que lo pensé? Casi no la traigo. No, la voy a llevar hasta por la duda. A ver si me la pide. Aunque karmáticamente se atendría a quedar. Pero te cuento lo que... Esto es increíble. Estamos paseando por el perro. Por el perro, no. Por el predio. Por el predio. La vuelta al perro está dando. Acá sí hay barro, ¿eh? Sí, ahí sí se ve, se ve. Acá si venís con el auto, lavalo mañana. Hoy no lo laves porque se va a embarrar tu auto, ¿eh? Porque este es el estacionamiento medio bipardo. Que va a estar bastante embarrado. Estamos yendo buscando ICA, pero lo que hice no está bueno. Pero si Emele me cuenta una miseria, vos una tuya, y Sofía una tuya, te cuento la mía, que es la peor. Me parece una cosa casi... Pequeña misera. Extorsionador. No, estoy pensando, estoy pensando que te puedo contar, ¿eh? A ver, es que yo soy tan buena persona que no se me ocurre ninguna ahora. Ay, Emele. Así como rápida. No, ¿por qué quise? El domingo doña la iglesia. Después fui a ayudar a los chicos. Bueno, tengo toda la mía. No, yo tengo una. Yo tengo una. A ver, dale. Misera chiquita, sí. Hace bastante tiempo que descubrí que me conviene ofrecerme a pagar cuando hacemos tipo cenas colectivas, por ejemplo. Salimos de Avarios a cenar. Sí. Me conviene pagar con tarjeta de crédito y que todos me transfieran porque la pongo a rendir intereses, ¿entendés? Entonces, quedo... No, me sirve. Congelo la guita que pago de la cuenta. Me sirve. ¿Estás haciendo negocios? Bienvenido a lo que yo hice. Estoy haciendo negocios con mis amigos. Es raro, Jardín. Bienvenido a lo que yo hice, Harry. Bienvenido. A ver, ¿qué hiciste? De eso te hablo. Y una de Sofía. Sofía, dale, Sofía. Ahí voy a productora. Contame. Una miseria. Una miseria. Estamos contando alguna. Andy tiene una miseria que no nos quiere contar. Le estamos pagando con miserias nuestras para que cuente alguna suya. Exacto. Yo conté la alta que hago un índice de negocios con mis amigos, con la cuenta del restaurante. Hablando de mis amigos, bueno, a veces los invito a comer a casa para que me suelen la comida y me quede. Excelente. Excelente. Pero pagan ellos o pagamos bien todos. Los vinos buenos se ponen a más atrás. Pagamos entre todos, claro. Eso, pará. Vinos buenos se llevaron a asados. Eso lo hizo. Por eso hizo la reunión de producción en la casa, la hija de... Claro. Quiero menú. La reunión de Luzu que hicimos. He llevado vinos buenos a lugares y como no se abrieron, me los llevé de vuelta. Está bien eso. Excelente, Harry. Se están pasando. Lo mío no sé si da tanto, pero te cuento. Dale. No, resulta que me gustaba mucho esta gorra y obviamente cuando uno quiere una gorra de alguien y yo tenía una gorra puesta, lo que hay que hacer es... Cambio de gorra. Cambio de gorra. Cambio de gorra, me la tuya. Claro. Pero yo no quería porque esa gorra es muy especial, la que traje es mi preferida y vos sabés que tengo muchas. Justo esa no estaba para darla, entonces... ¿No le diste nada de cambio? Dice, boludo, se la di a... Sí, sí, no, no, no. Le di mi gorra a Luz, le digo, tenés un minuto. Y le di una de la radio. No. No, Andrés. No, la radio. Le cambiaste el merch, le cambiaste el merchandising de la radio que te dan de arriba. Es cotizada la gorra de la radio igual. Sí, pero no tenía ningún valor para él. Sí, es cotizada, pero para él no. No tenía valor para Andy, era una gorra más de la radio. A mí no, porque ya tengo. Andy, ya contaste el cuento que le hiciste, como el cuento del tío básicamente, pero con la gorra. The Tale of the Angles. No, no, Sofi, hay cosas que quedan acá. No, contás miserias. Hay más miserias. Lo que contesta... Se está entrecortando, Andrés. ¿Cómo es Sofi? ¿Qué fue lo que hizo? Se está entrecortando un poco. No, Sofi, confío en vos. Sofi, si me contás eso, cuento lo que hiciste con el participante de la fila en The Mall cuando estaba a punto de ir a lo guío. Ah, bueno. Yo te voy a decir algo. Aprendo mucho de estar cerca, Andrés. Y en este caso, ¿qué aprendiste, Sofi? Vos sabés que lo que dijo lo voy a usar en la próxima. ¿Qué aprendiste en este caso? No, no, jamás lo tradicionaría porque lo voy a usar. Y sé que un día él va a estar detestivo y no lo tiene que decir. Tenés que aprender lo mejor de mí, no, Sofi, lo peor. Pero bueno, es parte de... Es parte de eso. Estamos llegando. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos atrás de que... Creo que nos pasamos. Negro, creo que nos pasamos. ¿Está bien? Sí, estamos yendo al lugar donde están los artistas. ¿Mucho barro? Ah, los camarines. Y acá hay barro, acá hay barro. Como loco, ¿no? Mirá esto, es el cementerio de carritos de golf. Sí. Es el cementerio de los Merex. Ayer, porque ayer vi en todos los medios, Andrés se te dejó escuchar un poco, pero ayer vi en todos los medios... El sobrino de él, la alizará su... No. Ahí está, sí, la data de Sol y Gerardo, se me la tira y la usamos. Sol tiene muchos datos random que te los va tirando así, medio sin conexión. Sí. Exacto. Pero ayer vimos en todos los medios que había un video que circuló y que se viralizó sobre el estado de los alrededores de Lollapalooza, que realmente era llamativo. A mí me dijeron, yo dije, voy a ir a Lollapalooza y me dijeron, uh, te ha hecho mierda. Decime, ¿cómo lo ves vos ahí en las afueras? No, en las afueras de Lollapalooza igual, mirá, está el camino especial, no pasa nada, ni te vas a dar cuenta de barro. El césped está perfecto, que es lo importante, ya te mostré la prueba. Esto lo estoy haciendo para que parezca un mejor móvil de que es, para que no parezca que estoy cómodo sentado ahí. Ah, está todo bien, hay un poco de barro, pero no es tan grave. No, no pasa nada, no, 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 pero digo, me cuelgo de ahí porque si no parece que fui a jugar de golf con Majo. Claro, no es que... Estamos acá. No es peligroso. Ay, ¿no fueron a eso? No, pero estamos para llevar a... Y si, ah, un pibe que es medio, le falta pilas, es como medio depresivo, muy abajo, pero bueno. Depresivo, depresivo. Sí. Y sí. Estamos yendo a la carpa, ahí estamos. Me he introvertido, no le gusta mucho eso. Hay mucha gente con botas, mirá, gente con botas. Ahí está Diego, Lu, traen botas, pero de verdad creo que no hace falta, que es injustificado. Anita no para de putear porque se trajo un jean y tiene calor. Y sí. Cada uno, para mí, bam, bam, para mí, ahí está. No, no, no mires todavía. No, 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 no. Lo veo, está muy arriba, muy fina. ¿Hiciste contacto? Está bailando ya. No. Está bailando, sí, acá lo ven. El único, el único, tomando agua muy arriba, se cae risa. Eh, agüita, amigo. Una vez un fiel amigo me dijo, Izzy, a vos tiene que pegar el agua, me dijo. Se va, el after, el after. Izzy, ah, con nosotros. Hola. El hombre más arriba de toda la escena argentina y mundial. Hacemos lo posible para estar bien arriba, a veces estábamos también abajo. No, nunca te vi abajo. Ah, no, bueno, no me ven. No puede pasar. Cuando reposamos nomás. Escuchame, te vi probando, pero con una orquesta de tango, no se puede decir nada, pero... Ah, mirá cómo me spoilea, a vos te gusta spoilear. Te gusta spoilear, papá, hay que vender. Pará. Conto la voz, Andy, conto la voz. No, 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 no es lo mismo spoilear que vender. ¿Haciste? No, la verdad, hermoso, sí, sí, estamos muy emocionados. Es una oportunidad muy linda de estar acá, representando la calzaca, la celeste y blanca. Así que qué mejor que un poquito... Yo soy daltónico, ¿cómo estás haciendo? Eh, el merced, Izzy, con su propia... Y tengo la pulsera, tengo la cadena, pero no la tengo acá encima. Escuchá, ¿te animás a que te llevemos al estudio? Te hacemos hablar poco, sé que estás cansado. Te llevamos un carrito, no tenés que caminar, te apantallamos. ¿Te vamos? Si me pueden llevar a UPA, mejor, sí. Vamos, amigo, vamos, vamos. Ahí, Diego, vamos, vení, vení, vamos a llevar a la UPA. Andrés, ¿esto es como la nota de Fito? Sí. ¿Que lo fuiste entrevistando en la combi mientras venían desde la casa hasta el estudio el año pasado? Exacto, bien, sí, para que todavía no tiene auriculares. Ahora en el carrito le ponemos auriculares, así puede participar. Pero pará, mucha emoción, ¿tu primer Lola? Mi primer Lola, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Está espectacular, ahí vamos por ahí. Va a explotar, amigo, ahí te vi, ahí es, no quiero revelar la bomba un poco, te dije, pero va a estar muy bueno, te escuché ahí en silencio y estabas, va a sonar muy bien, va a estar, va a ser muy, muy bueno, de verdad. A mí me gusta sorprender, amigo, me gusta darle cosas lindas a la gente, así que esperemos que hoy se llenen lo mejor de mí. Yo creo que sí, pero ¿dónde vamos? Acá, vení. Vamos, para que lo puedas grabar, ¿dónde vamos? Acá, ¿no? Nos sentamos ahí, sí, vení. Ahí está, ahí otro auricular. Dame ahí, está la paraíso. Vayan atrás, si no, mirá, atrás me va a ver cómodo. Que atrás no nos pueden filmar, que atrás no nos pueden filmar, sí. Ah, claro, claro. Bueno, pero ahí va, vamos con todo, ahí va. ¿Por qué puede correr Anita atrás del vehículo? Hola, Isi. Terry, Sofía, lo estoy llevando, ¿eh? Ya está escuchando. Hola, Isi, Alejo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa del otro lado? Ahora le quedaron las caras, prepárense, ¿eh? Ey, qué bien que venís para acá, con la copa de agua. No, me mara. ¿Qué pasó? Eh, hay que estar hidratado, mi amor. Las cuerdas vocales. Ahora salió el sol, está divino. A nosotros con Solo, con Luna le damos igual, ¿viste cómo somos? Y con Yuya también, ¿eh? No pasa nada. Hacemos el subacuático de Charlie. Me gusta el subacuático de Charlie. Lo que te digo de... Le decimos algo a un rockero y los rockeros se enojan. Es por respeto, la amamos a Charlie, mi amor. Charlie ya por encima de todo, de toda polémica. Pokémon leyenda. Excelente. Uh, veo tránsito ahí. Escuchame, ¿escuchaste mucho a Charlie, vos? Charlie no, ahora tanto, no. ¿Qué agarraste de así, de rock? Eh, bueno, espineta me gusta mucho. Más que nada, pescado rabioso ahí al principio. Eh, bueno, obvio, los redondos. Eh, Papo. Papo, oh. Papo es muy... ¿Te hubiera gustado conocerlo? Sí, 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 sí. Era buena, buena mezcla. Nos hicimos cada vez de risa, la verdad. Sí, la hubiera pasado bien. Pero sí, sí, olvidate. Ahí está. Estoy viendo, está difícil. Es que nosotros somos 4x4. Son 4x4. Sí, sí, sí. Hay mucho tránsito. Ustedes nos están viendo. Mete pasto, mete pasto, negro. Dale, negro. ¿Hay embotellamiento? Mete pasto, dale, dale, dale. Dale, dale, hay un poquito de embotellamiento. Tráfico de México. ¿Alejo? ¿Se hacía la idea? ¿Qué pasó? ¿Te dijo Alejo? Ah, ¿te dijo Alejo? Como tu vieja. No me retes, mamá. ¿Qué pasó? Estamos hablando con Easy A. ¿A qué hora te levantaste hoy? ¿Cómo empezaste el día? Oh, me partieron. Me hicieron levantarme a la hora que me gusta acostarme. Es equipo 8. ¡Ay, Dios! Es equipo 8, 7. ¿Y fuiste prudente y te acostaste una hora? Que no sean los pajaritos de la fisura. Claro, no, pero son los del éxito hoy. Hoy me despertaron los pajaritos del éxito, la verdad. ¿Conociste el sol? Me gusta, me gusta. Muy bien. No, al revés. El sol lo conocemos todos los amaneceres. Claro. Nunca sabés cómo sigue. No, pero es distinto. Lo que no conoces es cómo sigue. Claro, claro. Pero no es lo mismo ver el sol cuando estás acostando. Es otro sol. Es otro sol. Es otro sol. Hay gente que se duerme a día y a la noche también. Puede pasar. Nunca te pasó, pero sí ocurre. Escuchame. Pero la verdad que es una emoción, ¿no? A mí me encanta que estés acá en el Lola y yo creo que va a ser uno de los shows más esperados, de verdad. Y yo estoy muy feliz, la verdad. Sé que a la gente le gusta mucho compartir conmigo cuando estoy en el escenario. Así que, bueno, la gente sabe que lo que más me gusta hacer en mi vida estará ahí arriba. Así que vamos a romper, Andy, ya sabes. Sí. A ver hicimos acá en el Lola también, ¿no? ¿A cuánto llegamos en la escala? Y hoy Richter va a conocer un nuevo récord, me parece. Ocho. Hoy llega ocho. Como ahora que me levanté hoy, a las ocho. Más que un huracán, en diciembre del año pasado metí un huracán y la energía. ¿Te acordás que fue noticia que los departamentos de la zona mostraban sus cosas en las casas y se movían las cosas que tenían? Colgadas. Muy bien las teles. Sí, olvidate. ¿Sabes lo que pasa? Igual, o sea, ojalá que pase lo que vos me estás diciendo, que sea más que un huracán. Pasa que en huracán tenías 45.000 demoledores, 45.000 personas que iban exclusivamente a ver el sismo. Entonces, acá en los festivales es una buena oportunidad para que me vea gente que no me conoce, gente que no le gusta ni sabe saltar. Yo no creo que no sepan saltar, ¿eh? Yo creo que gente que nunca participó de un terremoto y capaz que supo oportunidad por primera vez de participar de la construcción colectiva de un terremoto. Sí, da miedo igual, ¿eh? Es que a mí, a mí por lo que me contaron, yo nunca estuve adentro de un sismo de esos, siempre estoy del otro lado, pero por lo que me contaron, no podés hacer otra cosa que saltar. Y claro, si no, no ves nada. Pero para, yo le quiero preguntar a Alejo, como Alejo es, me gusta Alejo, vos entrenás, boludo, para cantar, saltar. Con el rufián, bebé. Sin poder hacer, claro. Olvidate, sí, entrenamos todo, entrenamos la garganta, entrenamos el cuerpo, entrenamos la mente, el alma, todo, porque para mí, o sea, sí, hay una cuestión muy física, pero para mí es más energético también, sinceramente te digo la verdad, porque vos podés juntar la misma cantidad de gente y que no se mueva nadie, ¿entendés? Entonces, para mí es un rebote ahí de energía muy, muy fuerte. Entonces, bueno, me concentro de ese lado también. De las bandas que hay en el Lola, ¿te interesa ver alguna? ¿Estás ahí, te quedás un rato, chusmeás? Y me gustaría, pasa que me tengo que ir, la verdad, porque tocamos un video latino el otro día, así que viajamos ahora en México y chao. Estamos con poco tiempo. Tu agenda es, si quieres arreglar con vos, te voy a arreglar con tres meses antes, ¿no? Y más o menos, este año parece que voy a estar una semana por mes en Buenos Aires nomás, pero bueno. Bueno, hay que aprovechar. Sí, hace 12 años que estoy luchando para vivir esta hora que estamos acá, con 25. Lo que es. Y va, quedate con 25. Con 25. ¿Qué querés que hagas? Con el puto allá a los 25 lograste todo. No, como todo, ¿sabés lo que falta? Pero lograste mucho, Isi, pero no te pasa algo así como lo que dijo Duki a los 27. Ya llenó los estadios, si yo vas a Madrid, llenás todo, te agarra como un poco de... ¿Y ahora qué? ¿O no? Vos todavía estás en carrera, está bien, pero 25 es muy chico y estás logrando muchas cosas. Yo siempre me miento a mí mismo que no hice nada. Me miento a mí mismo que no hice nada para no sentir que ya hice un montón y siempre tener hambre de más. Entonces, la verdad que ahora llené un huracán de 45, ahora estoy tocando acá en el Ola. Bueno, ojalá que llenemos más estadios, ojalá que metamos más gente, ojalá que vayamos a hacer lo mismo en más países. Pero bueno, con mucha ambición. Uno es esclavo de su ambición. Hasta donde vos quieras llegar es donde te volvés loco y te estresás. Puede ser, Andrés, que es una cuestión de imaginación también, como que siempre hay algo más que se puede lograr. O sea, nadie llega a lo más alto de lo más alto. Siempre hay alguna cosa que te falta. Si no, es imposible. Olvidate, sí, sí, sí. Más nosotros que somos unos inquietos tremendos que nunca nos conformamos con nada. Entonces, la verdad que se disfruta mucho. Vamos por más, vamos a ver qué pasa, amigo. ¿Vos qué harías si fuese yo con 25, te diría? Ah, boludo. Yo a tu edad sabés que había llenado 8 estadios. No llevo los 26. Escuchame. Es verdad. Pero pará, quiero saber esto. ¿Afuera qué onda? Porque también es un desafío espectacular eso. Que te conozcan afuera, arrancá de cero, vas a ir. Bueno, de cero no porque hoy está todo globalizado, pero ir a otros públicos, vas. El día de mañana vas a Dinamarca y a armarla. Ya fuimos, fuimos en Copenhague. ¿Y? ¿Y saltaron? Sí. Ustedes denunciaron. No, no, aparte estuvo lindo porque, obviamente, acá estamos con 45.000 personas, ya toqué para 300, 400. Pero habían un par de daneses que miraban y saltaban, aunque no entendían ni la canción. Veían a los argentinos saltando y decían, ¿esto qué les pasa? Entonces estuvo el choque cultural. Uy. El choque cultural es muy interesante. Y además que mi música, viste, que yo hablo muy en argentino. Todas mis letras hablan muy de Argentina, Argentina. Entonces como que ver a la gente de afuera cantando canciones de acá me mata. Es hermoso. ¿Te quedaste de frío o fuiste en verano? Estaba lindo, estaba lindo. Estaba lindo, la verdad. Bien, llegamos. Llegamos al stand con Isis tomando agua a pleno. Hoy, ¿8 menos cuarto o 7 menos cuarto es? 7 menos cuarto. 7 menos cuarto. Me encanta ese horario a mí. Atardecer. A nosotros nos gusta, somos fans de la tarde, somos fans de la tarde, de que se vaya instalando ahí el atardecer. Nos encanta. Mirá, esta es nuestra casita Urbana Play, Isis. Champán. 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 Está subiendo con agua, pero la casita Urbana Play. Champán. Hoy, 7 menos cuarto, entonces un horario espectacular, que esto va a estar repleto, va a estar Isis. Ahí está. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy educado. Y ahora sí, Harry. ¿Todo bien? Ahí está Harry. Alejo. Este es este momento tan sincronizado, ¿no? Streaming. La coreografía. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Ya te acuerdas de mi nombre y de las cosas que te digo porque... ¿Cómo está? Uy. Pero tenés pelo corto para... Siempre confusa la llegada, ¿no? Streaming, bro. Claro, estamos vivos, baby. Ahí está. Ahora sí. Qué grande Isis. Ah, no traje ropa, boludo. Alfonsina. Le amo, Alfonsina. Ahora te estás viendo el contraste. Che, qué particular es tu bermuda. Me gusta mucho la bermuda, ¿eh? Mirá, está querida con mi cara atrás. Está manchada con oro, boludo. A ver. Ay, no es tu maravilla. Estás boteando. ¿Cómo vamos? ¿Somos boteando? A ver. ¿Sabés que te vas de vacaciones con Isis y te caes de risa? No, pero, boludo, ¿cómo tienes tanta energía? ¿Desayunás con maca, chabón? No, estamos acá con agua, mirá. No, ya sé, pero, bueno, la vida es sana también. ¿Qué signos sos vos? Uy, no, no. ¿No qué, no qué? Es la charla acá en vivo, no. ¿No qué? Saltó el detector de chamullo, ¿eh? ¿Qué? Igual, bueno, a mí cuando las miran me preguntan, ¿qué signos sos? Digo, no, no te voy a contar. Ah, lo busco en Google. Claro, no tiene grasa. Sí, 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 sí. OK. Uy, chicos, ¿tenés data? ¿Te chupó un poco un huevo? ¿Sentís que un poco te determina el día que no existe? ¿Como que te sentís identificado con tus signos y esas cosas? Hace un tiempo no, pero como yo soy muy curioso y me gusta aprender, aprender, aprender y uno va creciendo y va adquiriendo una información, la verdad que sí. No compro con, no sé, con giladita que dice en internet. O sea, voy viendo lo que, lo que, la información que dice cada signo y voy comprobándolo en persona. Cáncer, este año encontrarás un trabajo que te hará feliz. Horóscopo no, horóscopo nunca miro, digo. Lo que sí veo es las características de acá, sí, no, ver con qué mira me va a amar. Igual si encontrás la revista Vivo un domingo, que te fuiste a comprar facturas, mirás el horóscopo un poquito, ¿no te da curiosidad? No, eso no, nunca, porque estar ahí sugestionado de lo que puede llegar a pasar, no, no, a mí trae las cosas que pasan acá, ¿qué voy a hacer? Si no estoy pensando, uy, este año voy a tener muchos viajes, este año me voy a ir mal en el amor, no, no sé más. ¿Sos espiritual? Sí, eso es súper, sí, mi empresa se llama Sponsor Dios, imagínate, estamos conectados con el tiempo. Sponsor Dios, claro. ¿Lo religioso tipo full cristianismo? No, cristianismo no, la verdad, creo en Dios, pero la verdad que no le pongo una sola cara, un solo nombre, porque si vos naciste acá, le dicen ta, 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 si vos naciste 100.000 kilómetros para allá, le dicen jua, 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 si naciste 100.000 kilómetros para allá, le dicen... ¿Pero cuándo hablas con Dios? Todo el tiempo, ahora estoy hablando con Dios. Ok, pero hablas a veces directo. Bueno, bueno, nosotros le decimos Andy, pero está bien. No, te entiendo, te entiendo, pero igual te decís bien. Nosotros le decimos señor. No, hablo con Dios cuando me levanto y me voy a lavar los dientes, ponele. ¿Ah, sí? ¿Y, Carlos? ¿Le pedís? No, cuando se ve en el espejo, qué boludo, escúchame. Está pisado. Pero pará, pero rezás, pedís, rezás, pedís. No, no, obligate, yo, che, tengo una interferencia acá de la puta madre, me parece que Dios se está metiendo. Gracias por decirlo. No le gustó, no le gustó. No, igual sí, sí, la verdad que yo de chico siempre me sentí muy conectado con Dios y creo que por eso me salieron las cosas como me salieron, porque lo hicimos siempre con mucha buena energía y la gente respondió de la misma manera, pero la verdad que yo siento que le hablo y me responde, así te digo, la verdad. ¿Te responde con hechos o que te responde con palabras? Fuera, Juan, porque lo hablás acá en un stream y me parece una baludez, pero bueno, yo puedo, lo digo en serio, dale, dale. No, no, es que no, tampoco no es con una sola cosa, es con todo lo que me pasa, la verdad, yo me siento muy bendecido, como venía hablando recién, tengo 25 años, hace 12, 13 años que estoy haciendo esto, las cosas se me fueron dando de una manera muy buena y siempre hicimos con amor, la verdad que nunca tratamos de que, de no, de no dar amor con esto y eso es lo que más he aprendido de Dios, pero no es que soy, ah, llegó el cristiano de Dizzy, no, 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 también, yo te digo que rezo, pero el domingo estábamos en el Afterlife, ¿entendés, Gordes? No, pero es la forma en la que cada uno… Cómo estaba ese VIP, ¿no? Así puedo ir al infierno tranquilo. Es la forma en la que cada uno conecta también con otras cosas que no puede explicar a veces, con cosas que pasan porque pasan. Sí, sí, olvidate, pero la verdad que sí, sí, nosotros nos estamos muy conectados y así se nos van las cosas, la verdad. Che, y en Afterlife el domingo, ¿estás entre todas, estás en la gente ahí como un cristiano más? Ahí no soy tan cristiano. No, bueno, yo no quiero decir, porque me imagino, tipo, estás bailando y está, no sé, no te molesta ponerle que se te acerca la gente, que es hermoso, digo, pero estás queriendo estar en la tuya un poco también, en la fiesta, digo, y estás entre la gente ahí, ¿te mandás entre la gente? No, estábamos en un VIP lindo ahí, cómodo, obvio que igual había gente. No entendí que está explotado ese VIP, ¿eh? La verdad que yo, yo me manejo, la gente me responde muy bien, la verdad, cuando ven que estoy muy en una, la mía no me molesta, ni si estoy en una que estoy disponible, yo no tengo problemas de sacar mi foto con cualquier persona, bueno, si en acá ponen las pruebas de sonido, me saqué fotos con todos los que están trabajando, está la mejor. Son gajes del oficio. ¿Te gusta llenar estadio? Aguantáte de que te pidan fotos en el lado, porque si no, yo siempre digo, nosotros los artistas trabajamos todos los días para que nos escuche más gente, más gente, más gente, y si después vas a la calle y te conoce más gente, no te podés quejar. Es un garrón, no puedo ir a la plaza con mi nene, me tengo que andar escondiendo cuando voy a tal lado, a tal otro, pero después me gusta llenar estadio por todos lados, no sé. Claro, claro, está muy bien. Los costos que hay que pagar. Claro, pero ese VIP no había, querés ir a confesarte, saliste de Afterlife, te voy a confesar. Te estás babeando con ese VIP, no hay ganas de venir conmigo, te veo. Yo no fui, querido, me contaron, pero me contaron que estaba a madera. Sí, yo fui a Martínez. Siento que no te pones nervioso, o difícilmente te pones nervioso antes de un show, no sé, hiciste un estadio, que para vos sé que también Huracán fue importantísimo, o esto, un festival donde tenés gente que te conoce más, gente que por ahí no te conoce, ¿te agarra un nerviosismo o cero? Yo disfruto tanto hacer esto que me subo, es como que te digan, che, querés ir a hacer lo más lindo que te gusta hacer en tu vida, sí. Entonces, ¿cómo me podías estar nervioso? Es lo mejor que hay, o sea, yo me subo ahí, no hay nada que se compare. Lo único que se compara un poco estar ahí arriba es estar adentro del estudio y que salgan canciones nuevas. Es la única emoción así que yo digo, uh, me causa la misma adrenalina. Pero cuando me subo ahí, por más que yo esté estresado, triste, esto, lo otro, lo que sea, me subo ahí y ves a las miles de personas con tanto amor y te explota la cabeza. Y sí, hoy te vamos a ir a ver, la verdad que la vas a romper, sé que tenés que ahí descansar y todo eso y descansar la voz, pero te quiero decir algo, es todo energía lo tuyo. Más allá de las canciones, la métrica, todo bien, sos bueno. Toda actitud. Pero es todo actitud, energía, es toda la energía que hay disponible para que alguien la erradie ahí a la gente. Y yo creo que el saltar es por eso y creo que tu éxito es por eso. Y eso está espectacular, amigo. Muchas gracias, la verdad, hermosa palabra, porque es lo que te dije recién. Para mí lo más importante, podés estar todo enjollado, podés ser famoso, podés ser rico. Y hay gente que mete miles y miles de personas y la gente está así. Evo, tenés 100 millones de seguidores en Instagram y la gente te ve y... No, no es eso. No pasa nada. Gracias a Dios, la gente nos responde muy bien y bueno, esperemos seguir por más. No, pero es verdad, sos una fiesta, vos, de energía, en una nota, en el escenario, en todos lados, contagiada. Y digámoslo. Y digámoslo, no es del aire, o sea, fuera del aire también. No es que es una pose para la nota, boludo. Cuando prende la cámara, viste, chau, ¿dónde puede? Claro. La nota y se apagó, boludo, se fue a dormir. Ey, 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 ey. Ey, no hables de mí, no me gusta. Escuchame. Oye, te dije, sos Dios. Amigos. Y si ha pasado por acá, un capo, un crack. Bien. Ahora, llámate un cabify para volver a donde estabas. Un helicóptero, un tractor. Un tractor. Amigos, seguimos más perra de la calle. Disfruta mi hambur.